¡Suscríbete al canal! Y esta vez nos encontramos en un nuevo addon para nuestro Minecraft Minecraft P, Minecraft Pokédito, Minecraft Bedrock, Minecraft de tu hermana, de tu tía, de tu abuela Hasta el perro, este Minecraft Y este addon lleva por nombre el Infame Scratch que es su primera versión O como yo les digo, el vinito del usu addon Ya que esto es lo que nos agrega a nuestro Minecraft Sería el mismísimo mod de Java para nuestro Minecraft Pokédito Como nuevos frutos, nuevas frutas, estructuras Que lo que suya de frutas, obviamente Nuevos árboles y nuevas cositas nuevas que se pueden utilizar en nuestro mundo cuadrado Así que dejad un buen like Ya que así me estarías ayudando un montón En seguir trayendo más contenido de Minecraft Pokédito Y algo más importante Allí abajo en la descripción de este video Dejaré la página del creador para que ustedes lo vayan a apoyar Si ustedes quieren, obviamente Y también dejaré el link de descarga Para que ustedes lo utilicen Ustedes lo vayan a utilizar O no sé lo que vayan a hacer con este tipo de addon Así que vamos a comenzar con esta increíble review Y bueno, lo primero que debemos saber Y cómo encontrar cada una de estas fruticas Que aquí como ustedes pueden ver Como desde el... no sé cómo se llama eso Del... ¿Cómo se llama esto? Como el aburguerli O también puedes encontrar también el tomate Y bueno, lo primero que debemos hacer Para encontrar cada una de estas frutas Sería encontrar la mismísima estructura Esta estructura va a salir por el mapa Tiene la misma raredad Ya que no será muy frecuente Que digamos Solamente van a aparecer como las aldeas Tiene la misma aparición que una aldea como tal Así que ojito con esto Ya que sería realmente difícil encontrarla Y bueno, la estructura que nos vamos a encontrar Sería esta cosilla Vamos a encontrar unas cajitas así Que las podemos llevar Por ejemplo, si nosotros rompemos esta que está aquí Nos podemos llevar esta casilla aquí Como ustedes pueden ver Y si nosotros encontramos otra cosita Como otras cajas Igualmente a esta Lo podemos romper Y la podemos obtener Y nos la podemos comer Obviamente Esta ustedes la pueden sembrar O si ustedes quieren La pueden sembrar Con esas hojas que están allá Pero ahorita vamos a hacer por allá Lo primero Vamos a encontrar cada una de estas cajas Esta caja si se puede llevar Y la podemos obtener por ahí Como un tipo de decoración Y bueno Ya les puedo decir totalmente todo eso Vamos a encontrar esto también por el mapa En la estructura también Vamos a poder encontrar cada una de estas semillas Y ustedes la van a tener que plantar Por ejemplo, tenemos una semilla de esta La plantamos aquí Y obviamente vamos a esperar a que crezca Esto va a durar realmente muchísimo Realmente muchísimo en crecer Ya que dure como una hora y media Para poder que creciera cada una de cada una de ellas Así que vamos a esperar un momentico O un ratito Para poder que crezca totalmente Como una horita o media hora Para poder que crezca Ya que realmente muchísimo Y para poder hacer que crezca Realmente demasiado rápido Vamos a necesitar esta cosilla Por ejemplo, la family box Esta family box La vamos a poner de esta manera No se puede poner aquí O de otro lado Siempre va a tener esta gran animación Va a soltar como un tipito de chispitas Y va siempre Va a chorrear de aquí De línea De línea a los lados Por ejemplo, de línea aquí De línea hacia abajo De línea por aquí también De lado Siempre va a cosillar solamente de lado Pero puede que crezca realmente rápido Los cultivos Y bueno Tenemos aquí los cultivos Aquí tenemos lo que sería En esta parte La común berry Tenemos por otra parte Esto que sería Tenemos aquí La blue berry Tenemos esta parte Bueno, aquí soltó una gallina Tenemos esta parte Y vamos a tener que romper esto Para poder que nos dé El cosa más esto El brócoli Para que nos dé el blócoli Esta cosita aquí Que ustedes pumen Son semillas para las gallinas Fresas que se pueden comer Obviamente Cada una de estas frutas Se puede comer Y bueno, etcétera, etcétera Hasta los tomates Que aquí como ustedes pueden ver Se puede obtener estos tomates Y bueno, los podemos replantar Y para poder obtener Cada una de sus semillas Vamos a tener que poner una aquí Y nos haría dos de semillas Para poder seguir planteando Y tener nuestros cultivos De cada una de estas frutas Así que bueno Quitamos totalmente todo esto Y vamos a pasar por los siguientes Los siguientes crasteos Los crasteos de este addon Aquí tenemos los crasteos Nos vamos a ir a la parte de construir Nos vamos a ir a la parte de naturaleza Y vamos a tener cada uno De estos ítems Por ejemplo Tenemos la backgate flow Que sería Un tipo de backgate Que sería como el azúcar Si no me equivoco Vamos a tener el brócoli Cada uno de estos ítems Se puede crastear Igualmente con el chili jelly Que sería el vinito barato Del uso Así que ojito con eso Que el sí al vinito barato Otra cosita por aquí Tenemos estas tierras nuevas Que nos agrega Serían los hormigueros De las hormigas Estas hormigas también se roban Lo que serían Los cultivos allá Que ahí se pueden reproducirse Ahí van dos hormigas Que ustedes pueden ver Y se pueden robar los cultivos Y se los pueden comer Y los llevan a su espalda Así que se van a esconder otra vez aquí Y duran una hora en salir Otra cosita por aquí Realmente chula Que a mí me gustó bastante Que sería en esta parte Podemos encontrar cada uno de estos En nuestro mundo Así que vamos a encontrar cada uno de estos Podemos poner Pau Y vamos a tener ¿Cómo se llama esto? El orangue La naranja Vamos a tener cada uno Para poder obtener cada uno De estos farmeos O este tipo De hojas Solamente se puede encontrar En el mapa Y en las estructuras Ojoito con eso Esta mata Seguramente se puede romper Así Te la puedes romper Y la puedes volver A colocar Y al tiempo Van a poder crecer Vamos a tener diferentes matas Por ejemplo Esta hoja Se llama el fluido orangue Cada uno de esos árboles Te van a aparecer Por el mapa Y tú la puedes romper Y te la puedes llevar Y hacer un tipo De estructura De esta manera Igualmente se pone esto Para que ustedes vean Que esto aquí Para que crezca Un poquito más rápido Ya que este proceso Es demasiado lento Así que Llega la costumbre De cositas así Se pueden tener Y si ustedes quieren Tener de tipo decoración Se pueden volver A poner A colgar En esta parte Bueno No se pueden volver A colgar Así que Ojoito con eso Ya que no se puede colgar Solamente en modo creativo Ya que lo intenté En modo creativo Que se pueden volver A colgar Así que bueno Vamos a tener la pera Vamos a tener Esta cosita aquí Que se pueden volver A poner Así que es realmente Hermoso Y bueno Otra cosita que también Nos agrega esteado Serían los animales Estos animales aquí Por ejemplo Vamos a tener el goak El goak se come Lo que sería El trigo Tú puedes poner trigo aquí Y podemos tener Tu lechita La lechita de esto Y no la podemos comer O sea La lechita de cabra La podemos tener La lechita de cabra Tenemos aquí El acman Que sería Ese ladroncillo Que está por ahí Que se come totalmente Todos los cutillos Así que Otro animal Realmente chulo Vamos a tener esta parte Que sería Otro tipo de gallina Esta gallina Se va a comer totalmente Todos los cultivos Lo que nos agrega Muchísimo de esteado Serían las gallinas Los patos Vamos a tener también Por ejemplo Patos de otro color Patos de mujer sola Patos de hombre Mujeriego Cosita así La podemos tener Cada uno de estos Pinchitos Así que Ojito con eso Y bueno Esto Las caras se van a tener Que comer esto Si no me equivoco Ya que Se tiene que comer esto Pero bueno Ya pasamos por ahí Tenemos el brito Para todo el uso Y bueno Eso ya sería todo Por esta parte Vamos a tener Estructuras Cositas así Totalmente nuevas Que podemos utilizar En nuestro mundo Si les gusta la decoración Los cultivos Y todo el tipo de cosas Espero que les guste Este tipo de video Como a mi Me gustaría encantado Un besazo Y nos vemos En el siguiente video Chao Chao